Bolivia presente, auspiciado por Viceministerio de Cultura y Turismo. A orillas del río Guadalquivir se encuentra otro de los lugares emblemáticos de la ciudad de Tarija, el parque temático, un lugar donde se desarrollan actividades tan diversas como los deportes extremos y las ferias tradicionales que hoy te invitamos a conocer en Bolivia presente. Todos los días miles de jóvenes vienen hasta el parque temático para practicar deportes extremos como es andar en roller, en bici BMX y en skate. ¿No me creen? Acá está, mirá. Estás con César, uno de los visitantes del parque temático de aquí de Tarija. ¿Qué vamos a encontrar si venimos aquí al parque temático? Bueno, aquí en Tarija, en el parque temático, tenemos un teatro donde hacen muchos eventos, un lugar plado donde se pueden venir a sentar y ver el lugar. Y más aquí tenemos el parque, el skate park, que es uno de los mejores de Tarija. También hay una pista de patinaje y más allá hay canchas de fútbol. Este proyecto, bueno, se inició hace un año y medio atrás aproximadamente. Fue un proyecto que fue hecho conjuntamente con los skaters, con los bikers, con los mismos changos, digamos, de Tarija. Se hizo un grupo y la misma necesidad de tener un espacio para poder hacer este deporte. De ahí, bueno, nos juntamos, vimos otras imágenes de otras pistas que había en otros países para estudiar un poco el tema. A causa de ello hicimos un diseño en el cual se estudió, se lo vio, se lo pensó demasiado para poder llegar a un resultado óptimo en el tema del diseño. Si venís por el departamento de Tarija, no te olvides de pasar por el parque temático, un lugar donde podés practicar deportes extremos y pasar un día en familia realmente increíble, que hoy pudiste disfrutar con nosotros en Bolivia Presente.